Ok, un unboxing de hoy, quería dar las gracias a mi amigo David Núñez del grupo, por fin llegó el paquete de unas partes que le ordené, que me las envió de México, finalmente llegó en el correo y vamos a hacer un unboxing del contenido, que estoy muy emocionado ya que lo estaba esperando ya de día, y finalmente pues llegó, llegó desde ayer pero no estaba en la casa cuando pasó el correo y se lo tuvieron que llevar, para que lo esté, tenía que firmarlo, como esto venía registrado tenía que firmar un papel para que me lo pudieran dejar, pero como no estaba en casa pues se lo llevaron y me tocó que ir a recogerlo a los correos, pero aquí está ya, esto está muy bueno, vamos a poner esto por acá, en la cajita viene un desarmador, un buen detalle, y tenemos los adaptadores, una bolsita de tornillos, y aquí están las bellezas, hechas en México, wow, mira que grande está ahí, están súper bien, los adaptadores estos, del SD, el PSBSD, para el PSVita, voy a poner este, voy a postar el video, lo que saco uno de la bolsita para verlo bien, para verlo bien con detalle, continuamos con el video, como pueden ver este, este es el adaptador, hecho en México, Engineer in the US, Made in Mexico, Jim Follow and David Nunes, está muy bien hecho, la calidad que tiene es este, es excepcional, el recorte, cómo lo recortaron y todo, está, está súper bien, es impresionante, se cortó el video, pero igual vamos acá, estaba diciendo que la calidad es este, es impresionante, el, no sé si se puede apreciar en el video, pero, pero estoy muy impresionado, la verdad, tiene los contactos este, teñidos en oro, están este, plateados en oro, no es este, no es, como se dice, no es un trabajo así barato ni nada de eso, sino que está, está muy bien hecho, la calidad es, es súper, también también lo que está, lo imprimido, lo que es este, las letras, y todo eso está, está súper bien también, es una, no sé, me, me queda impresionado, la verdad, los contactos son contactos este, plateados en oro, este todo lo demás está está súper bien estoy impresionado tengo aquí a un lado el original este adaptador es el juego el original que creó en fallo y aquí le vamos a poner este uno con uno para que vean la calidad del que fue hecho en méxico y en la original no se puede apreciar pero es son idénticos o sea el material con que están hechos la pintura el lo plateado en oro está este está están son idénticos iguales creo que está el que está hecho en méxico está mejor el acabado está un poco mejor como que le pusieron más este más atención al detalle ya que está bien recortado como pueden ver todas las orillas están bien recortadas en cambio el original este se ve que lo hicieron en varias partes era o sea venían varios en una hoja y este y de la forma que lo recortaron este les dejaron estas cositas aquí para que estuvieran unidos a otros y otros y no está el acabado no es así como pues ésta está bien pero igual este esto lo hicieron en masa en cambio este se ve que lo que nos asciende a uno por uno y este y con detalle el recorte y todo eso fue un corte individual guau está súper bien este es el de el que fue hecho por un fallo el de molécula como pueden ver es la versión 2.1 molécula psv sd hengkaku punto x y en z y este y este es el que está el hecho en méxico por este david nunez la calidad es excepcional así estoy muy contento con este con este adaptador que ya tengo este la versión original y la versión de david nunez que es la de méxico falta este hay otras dos versiones que quisiera agregar a mi colección de psv sd y es la versión americana también que está hecha por es fiel sol y decir algo así es otra compañía que los hace que los fábrica aquí en eeuu en california y está la versión este china que también la versión china este me gustaría agregarle a la colección de estos adaptadores para tenerlos los los cuatro que existen el este el original el que está hecho en méxico que en serio se los juro está 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 súper bien este voy a hacer una este un review en mi canal de este es un unboxing y comparación con el original de molécula pero igual voy a hacer una este voy a hacer una este un vídeo de de muestra de cómo funciona y toda la cosa en un 10 vita 3g como este que en realidad este es un este es un vita wifi pero está modificado con una placa 3g interna tiene la placa 3g pero tiene un cuerpo un bar y de un vita wifi igual este pues nada que solamente quería mostrar esto de los este de los adaptadores este que me llegaron de mi amigo este david espero les guste en el like voy a este tal vez deje el link del del vendedor pero este voy a primero voy a preguntarles si puedo dejar el link de dónde los pueden conseguir estos adaptadores y ya les puede dar el precio pero igual este envío yo vivo en eeuu este él me envió para acá de méxico y este tarda un poco por por lo del virus y eso no pero igual este llegaron bueno este es todo lo que les quería mostrar espero les guste el vídeo y este pues hasta la próxima esperen el vídeo tutorial de demuestra de cómo funciona el psv sd de méxico